Gracias Señor, te adoramos Jesús, gracias papá Dios Y adiós, ya vengo pronto Retenga lo que tiene, para que ninguno, toma tu corona Y adiós, ya vengo pronto Retenga lo que tiene, para que ninguno, toma tu corona Oh mi hermano, no desmayemos Aunque haya lucha, aunque haya pruebas Recuerdes tu corona Oh mi hermano, no desmayemos Aunque haya lucha, aunque haya pruebas Recuerdes tu corona Aleluya Gracias Señor Permitirme grabar, esta primera grabación Gracias por tu bendición Señor He aquí Ya vengo pronto Retenga lo que tiene, para que ninguno, toma tu corona Y adiós, ya vengo pronto Y adiós, ya vengo pronto Y adiós, ya vengo pronto Retenga lo que tiene, para que ninguno, toma tu corona Oh mi hermano No desmayé Aunque haya lucha, aunque haya prueba Recuerdas tu coro Oh, mi hermana No desmayé Aunque haya lucha, aunque haya prueba Recuerdas tu corona Hermanos Hermanas No desmayemos en la fe Recuerdas tu corona Aunque haya lucha Aunque haya pruebas Recuerdas tu corona, mi hermano Amén 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 Gracias.